Para comenzar con nuestro tutorial Cómo eliminar tus comentarios propios en Youtube Accesa a tu cuenta de Youtube O en este caso a tu canal de Youtube Como puedes observar ya se dio a mi canal Programación Facilice de Marketing Y vas a ir en la parte izquierda Puede ser que el menú de la parte superior izquierda Puede estar en esta forma O también puedes presionar clic Aquí en la parte superior izquierda Para que se abra el menú de la parte izquierda Como puedes observar Nos encontramos en el nuevo diseño de Youtube Si se encuentra así Presionas clic aquí y se mostrará varias opciones Vas al segundo bloque donde dice historial Aquí dice clic en historial Y aquí nos muestra varias opciones Aquí nos muestra el tipo de historial Puedes buscar en el historial Historial de reproducciones, historial de búsqueda Comentarios, comunidad y chat en vivo Aquí puedes borrar todo el historial de reproducciones Pausar el historial de reproducciones Si vienes a historial de búsqueda Puedes borrar el historial de búsqueda Pausar el historial de búsqueda O administrar la actividad en tu cuenta de Google Esta opción la vamos a ver en próximos tutoriales En este caso vamos a ir a comentarios Y como puedes observar en el bloque de comentarios Aquí nos muestra los comentarios que has realizado En los videos de tu propio canal O en canales de terceros Aquí nos muestra varios comentarios Se han realizado comentarios fijados A mis videos Y voy a bajar el scroll Hasta encontrar un comentario que voy a editar Aquí nos muestra Al unirte del canal Profesionaremos tu canal Mientras seas miembro Aquí vas a los tres puntos Y puedes modificar el comentario Accediendo al video Aquí nos muestra Y como puedes observar Aquí nos muestra ya el comentario Aquí lo puedes editar Aquí voy a comentarle Saludos cordiales Y luego clica en guardar Y de esta forma puedes Ubicar el comentario en el video Aquí ya se ha modificado Y puedes editar el comentario Del video En el lugar Que lo has colocado en un principio Ahora bien Accedemos nuevamente Historiales En donde nos encontrábamos Y accedemos nuevamente a comentarios Cuando tu modifiques un comentario Te va a enviar al comentario Realizado en el video En el momento específico Aquí nos muestra varias opciones Y ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a eliminar un comentario Vamos a eliminar este comentario Que está aquí Y voy a presionar clic aquí Y luego nos muestra la opción De modificar Que recuerda que te envía Al video Y al comentario Que se ha realizado en el video Y aquí puedo presionar Eliminar Eliminar Puedo cancelar O eliminar Y listo Se ha eliminado Como puedes observar El comentario Así puedes ir viendo Más comentarios Yo en mi caso No realizo Muchos comentarios Ni en mis videos Ni en videos de terceros Aquí está Aquí puedes hacer los tres puntos Modificar O eliminar Tienes que buscar Los comentarios Yo en este caso No realizo comentarios propios Solamente comentarios fijados Para que envíe A otros videos De mi canal Aquí tenemos los comentarios Aquí también se tiene la comunidad La comunidad Es muy similar Aquí nos dice Por ejemplo Es la pestaña de comunidad Que se habilita Cuando tienes más de mil suscriptores Aquí nos muestra Respondiste en comentarios De publicación Aquí nos muestra Varias opciones Como puedes observar Y también puedes eliminar Ahora ¿Cuál es la pestaña de comunidad? La siguiente Accesa tu canal Y esta es la pestaña de comunidad Accesa aquí Aquí está el video Comunidad Y aquí nos muestra Lo que es la comunidad Puede subir un video Encuesta O imágenes En este caso Yo subo La promoción De mis cursos De pago Aquí está Esta es la pestaña de comunidad Que se habilita Cuando tiene más de mil suscriptores Entonces aquí Nos muestra Todos los comentarios Que he realizado Como puedes observar Solamente los comentarios No las publicaciones Los comentarios En este caso Se muestra Las publicaciones Y aquí puedo Eliminar El que yo desee Aquí puedo ir A los tres puntos Y voy A editar Puedo editar El comentario En este caso Aquí está Lo puedo editar Como puedes observar Aquí está Lo puedo editar Saludos Amigo Punto Y luego clic en guardar Y de esta forma ya Se ha editado El comentario El comentario De la publicación Como puedes observar En la pestaña comunidad Ahora bien Vamos a acceder Nuevamente A historial Y vamos a ir a Comunidad Nuevamente Así vas a poder Editar Los comentarios De comunidad Y aquí también Vas a poder Eliminarlo Borrar Eliminar Y de esta forma Vas a borrar Los comentarios De la pestaña comunidad De la misma forma Hechado en vivo También Aquí también Se tiene hechado en vivo Y aquí nos muestra Todos los comentarios Que he realizado En hechado en vivo Como puedes observar Aquí siempre Yo realizo los comentarios En hechado en vivo También lo puedo eliminar Aquí no se puede Editar o modificar Solamente se puede eliminar Aquí como puedes observar Aquí están Los videos En los cuales He escrito Chat en vivo Y aquí también Lo puedes eliminar Como puedes observar Aquí está Como crear una wiki Como que me eliminen E-mail Como crear etiquetas Como que me el fondo de pantalla Y aquí puedes buscar Y lo puedes eliminar Aquí Quitar mensaje de chat en vivo Como puedes observar Clic aquí Y dice Quieres quitar este mensaje De forma permanente Comparte el video Y aquí Este es el mensaje Que yo he colocado Comparte el video Y aquí la notificación Para ver el video Todos juntos En unas horas Y responder consultas En directo Muchas gracias amigos Clic Puedes cancelar El borrar O lo puedes quitar Lo voy a quitar Y de esta forma Ya se ha borrado El comentario Que he realizado En hechado en vivo Y así puedes Eliminar Los comentarios Que he realizado En los chat en vivo Como puedes observar Aquí está Recuerda que son Tres pestañas La de comentarios En la de comentarios Puedes Modificar Te voy a enviar El mismo video Para que lo puedas Editar O eliminar En comunidad Es lo mismo Vienes a comunidad Y puedes Editar Va a enviarte Al comentario De la publicación De comunidad Para que lo puedas Editar O borrar Y también Tienes hechado en vivo Para que puedas Eliminar Los comentarios De chat En vivo Por ejemplo Si es un estreno O transmisiones En vivo Y en directo Estas son las tres formas Para que puedas Acceder A eliminar Tus propios comentarios En youtube Adicionalmente También puedes Eliminar El historial de reproducciones Puedes Acceder aquí Y eliminar El historial de reproducciones Vas aquí Donde dice Borrar Todo el historial De reproducciones O eliminarlo Uno por uno Eliminarlo uno por uno O también puedes Borrar Todo el historial De reproducciones Lo puedes Eliminar Borrar todo el historial Borrar todo el historial De reproducciones Y ya Has borrado el historial De reproducciones De la misma forma Historial de búsquedas También vienes aquí Historial de búsquedas Y puedes eliminar Uno por uno O también Borrar todo el historial De búsquedas Lo borras todo Y aquí tienes El historial de búsquedas Que está vacío Como puedes observar Puedes Pausar el historial De búsquedas Como lo pausas Ya si presionas Clic en pausar Ya no se almacenará El historial de búsquedas En tu cuenta De youtube O canal de youtube De la misma forma El historial de reproducciones Puedes pausarlo Para que ya no se almacene Ni guarde El historial de reproducciones De tu cuenta de youtube O tu canal de youtube Bueno Eso es todo Por el video tutorial No olvides suscribirte al canal De dejar tu like Y realizar los comentarios En la caja de los videos Nos vemos En el siguiente video tutorial Amigos Un fuerte abrazo Amigos 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 Gracias.